con el fin, en principio, de reconstituir biodiversidad en Misiones, regenerar ambientes, y por el otro lado, cambiar la forma de trabajar y vivir en la chacra. Fue un desafío que me hizo mi papá, y a partir de ahí comenzó todo este traje increíble. La charla que vos mencionabas ahí fue en el auditorio de la UCEMA, que es el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, para una red de emprendedores que está en 20 países del mundo. Recibiste hace poco tiempo atrás premios, justamente, inclusive acá en Misiones, por ser emprendedor del año, ¿no? Creo que fue en el 2017. Sí, fue una mención de honor a la proyección internacional que me otorgó la Confederación Económica de Misiones, que fue realmente un honor para mí, un lujo. Y después de eso, la segunda instancia de esa premiación nos llevó al Senado de la Nación Argentina como finalista nacional del Premio Jóven Empresario Argentino de CAME, en la instancia nacional, en el Senado de la Nación. Fue una locura. Fernando, vos te fuiste a estudiar cuestiones que tienen que ver justamente con la agronomía, ¿no es cierto? Sí, empecé sin saber absolutamente nada, muy chiquito, a los 11 años comencé mi carrera en el IEA número 1, que es el Instituto de Enseñanza Agropecuaria Número 1 de Bonplan, y después comencé la universidad, la carrera de Ingeniería Agronómica en La Plata, después me cambié a Córdoba, y cuando descubrí lo que necesitábamos hacer, abandoné ingeniería, abandoné ingeniería agronómica para hacer agronomía, otra agronomía en Misiones. Claro, exacto. Tu emprendimiento en Alem es un emprendimiento chico, ¿no? 25 hectáreas, si no más recuerdo. Sí, y empezó adentro de una estufa de tabaco abandonada. Ah, mirá. Así que empezamos de cero, muy muy de abajo, sin absolutamente nada, sin créditos, sin subsidios, sin colaboración de nadie, es un esfuerzo familiar íntegramente, y el emprendimiento, por supuesto, es completamente privado. Es a partir de, bueno, trabajar con abejas que producen miel, porque esa es la materia prima de tu producto, ¿no? O sea, te escuchaba muchas veces en esa disertación decir, es crear este producto en el medio de la selva. Sí, la idea original desde el punto de vista agronómico, que a mí me parece viable, yo siempre estoy pensando, no sé, imaginemos 2030, 2050, incluso ya tienes toda una guía, por ejemplo, de objetivos de desarrollo sostenible, ODS y demás cosas, y el problema más grande que existe en términos agronómicos es cómo reparar el daño que ya se hizo. Degradación de suelos y demás cosas, y particularmente cómo reconstituir biodiversidad. Entonces, tomamos algunos enfoques de otras disciplinas, particularmente de investigación operativa, que es una disciplina matemática, que originalmente se desarrolló para uso militar, y después pasó a todas las empresas, y es lo que hoy se denomina la ciencia del management. Ahí armamos problemas matemáticos, que están sujetos a unas restricciones, y nosotros nos pusimos solo una. Es, cómo maximizar biodiversidad en misiones. Entonces, cualquier actividad que no cumpla con esto, con esta restricción, automáticamente queda descartada, y esto implica necesariamente la erradicación de agrotóxicos en la provincia. Entonces, con esa restricción tuvimos que repensar todo. Esto se hace, lo hicimos a través de un enfoque incremental. Es volver a buscar soluciones alternativas permanentemente, en el mismo lugar, con las mismas restricciones, en el mismo sitio, y empezar a modelar distintos, distintas posibles actividades, y de entre ellas, elegir una que esté completamente optimizada, que cumpla con las restricciones que nosotros nos pusimos. Entonces, tenés dos cosas. Reconstituir ecosistemas, regenerar biodiversidad, y no uso de agrotóxicos en la provincia, porque estamos en la capital nacional de la biodiversidad, y tenemos que buscar tecnologías acordes a lo que nosotros queremos que sea misiones. Entonces, comparamos todas las actividades rurales que hay, y de ellas, elegimos las abejas. Es muy interesante esto, porque nuestra principal materia prima son las flores. Y las flores en la provincia de Misiones son completamente gratis. Y una forma de acceder a ellas, es a través de la apicultura. Una actividad que está declarada de interés provincial, la flora apícola de la provincia de Misiones, es patrimonio de la provincia, es como riqueza ecológica y patrimonio provincial. Mi trabajo y nuestro emprendimiento está declarado de interés provincial por Cámara de Diputados, y es el primer emprendimiento de hidromiel declarado de interés provincial en Argentina. Así que, se empiezan a conectar algunos patrones, y finalmente lo que ocurre es que esto puede cambiar la forma de trabajar y vivir en la chacra. Acá no hay agrotóxicos, no existe un patrón de cultivo, porque mientras más biodiversidad tenés en la chacra, mientras más variedad de especies, plantas, nosotros elegimos solo las cosas que queremos comer. Manzanas, ciruelas, pomelos, frutos nativos, lo que sea, se planta. Mientras más flores tengas, mejor rendimiento tienen las colmenas. Y cuando expones plantas comestibles al lado de las colmenas, se incrementa la producción de alimentos. Y esto no requiere trabajo. Una vez que plantas un arbolito, te olvidás, y el resto del trabajo los hacen las abejas. Las abejas van llevando el polen, básicamente, de un lado a otro. Las abejas buscan néctar, polen y mielatos de las plantas, y incrementan la producción de alimentos. Y por el otro lado, tenés la miel y todos los subproductos de la colmena. Hay, no sé, hay varias cosas que se pueden utilizar, propóleo, hay jalea regal, cera, bueno, un montón de productos. Pero nosotros elegimos la miel. ¿Por qué? Yo creo que Misiones tiene una miel única en el mundo. Te explico esto porque es bien interesante. Cada tipo de miel depende del origen botánico. Entonces, por cada microclima en el mundo, o por cada fitoregión, hay una miel diferente. Se entrecortó un poquito ahí. Se entrecortó un estudio palinológico. Perdón, Fernando, se entrecortó un poquito. Dijiste, por cada región del mundo, ¿hay qué cosa? Hay una miel diferente en el mundo. Ahí está. No hay mejores ni peores, solamente diferentes. Entonces, cuando vos trabajás con especies nativas, que solamente se producen en Misiones, esto queda grabado, queda en la memoria de la miel. Y eso te lleva a una fitoregión muy específica en el mundo, que obviamente te trae a la selva misionera. Entonces, automáticamente es distintiva en el mundo. Y dijimos, bueno, esto es un súper alimento, es un súper producto. La cadena de producción implica que si tenés abejas, no podés usar agrotóxicos. Y para tener éxito con las abejas, tenés que incrementar biodiversidad. Y es todo lo que queremos hacer. Entonces, diseñamos un modelo industrial para implementar esto en la provincia. Y así es como nace esta bodega que funciona con flores en el medio del monte. ¿Y qué está saliendo de esa bodega? Bueno, en esa bodega he visto las fotos, vos tenés los barriles donde se conserva el producto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se llega a preparar hidromiel? ¿O se le puede decir vino de miel? ¿Cuál es la diferencia, Fernando? Algunos le dicen así, pero en Argentina la denominación oficial es hidromiel. Pero si ves una foto o ves una imagen, tenés una copa de cristal, una botella, y decís, bueno, esto es un vino. Es lo mismo, ¿no? ¿Lo probaste? Completamente diferente. Lo vas a ver y puede ser parecido, pero el sustrato cambia. Nosotros obtenemos el alcohol a partir de la fermentación del azúcar de la miel. El vino se obtiene a partir de la fermentación del azúcar de la uva. Son dos mundos aparte. Ahora, en cuanto a estructura, en la boca y a la composición de productos son bastante similares y los procesos enológicos que usamos son parecidos, pero todo el color, los aromas y los sabores son autóctonos indígenas de la miel. Y eso viene del mundo. ¿Y esto hace cuánto tiempo empezó, Fernando? ¿Cuándo empezó a producir este emprendimiento que se llama Como? Recordame cómo es el nombre de la firma, de la empresa. Pre-consult Meadery. Meadery es una palabra en inglés que se denomina para nombrar a las bodegas que elaboran estos productos. El producto en inglés es Mead, con D de dedo al final, Mead, y Meadery es el lugar donde se elaboran. Entonces, habría que sustituir la palabra bodega por Meadery. Así se entiende. Pero bueno, la gente le dice vino de miel y bodega. Y empezamos hace muchísimos años. Yo recuerdo un día haber salido de la Facultad de Agronomía en Córdoba. Imagínate esto. Estaban, hay que hacer soja en todo el mundo, hay que hacer soja en todo el mundo, maíz. Y yo digo, nosotros estamos en el monte y yo quiero que Misiones siga conservando su biodiversidad. Este modelo es inviable para mí y mi provincia. Y salgo de la facultad y me vine, viajé 2.200 kilómetros para hablar con la Coordinadora Apícola de la Provincia de Misiones hace muchísimos años y vine con esta propuesta siendo un estudiante y bueno, como que se me reían en la cara diciendo, este chico quiere hacer una bodega en Misiones y con abejas y demás cosas y fue un fracaso absoluto esa reunión y durante muchísimos años quedó, lo han ignorado. Pero empezamos a trabajar y fue todo un proceso de investigación y desarrollo como I más D en donde nos tuvimos que poner a plantar frutos comestibles porque el lugar donde nosotros trabajamos cuando mi papá compró la chacra funcionaba el cultivo de tabaco así que ahí estaba arrasado. Empezamos a plantar frutos comestibles a partir de ahí pusimos las colmenas empezamos a ver cómo manejar una colmena obtener la miel y hacer los ensayos y el primer objetivo que teníamos fue ir a la exposición apícola más grande del mundo a competir con un producto elaborado en una chacra de 25 hectáreas adentro de una trufa de tabaco a la exposición apícola más grande del planeta. Así que logramos esas botellas y nos fuimos a competir a Buenos Aires a un evento que se llama Apimondia que es la exposición apícola más grande del mundo. Me fue terrible me fue muy mal me pico en mi botellita pero fue algo muy lindo porque hablamos con el jurado que estaban ahí y pudimos probar productos de un montón de países entonces hice una degustación guiada con este jurado internacional y a partir de ahí pude probar otras cosas que no se pueden comprar y no se pueden conseguir en Argentina y ahí armamos un perfil bastante importante y dije bueno no me gusta mucho lo que estoy probando pero yo tampoco pude ganar la competición entonces dije bueno voy a buscar un estilo propio y ponerle completamente misionero y empecé a trabajar con eso y a pesar de haberme ido bastante mal seguí avanzando y participo en una competición a nivel mundial me llamó un señor es el ingeniero Raúl Castellani este hombre está considerado como una de las 12 personas más influyentes del mundo en el mundo en materia de vinos me llamó por teléfono a la chacra me dijo Fernando Briggs ¿cómo estás? estoy con una colega de Estados Unidos me está contando de tu trabajo yo soy fundador y colaboro en un montón de eventos a nivel mundial de bebida y te invito a participar porque vamos a abrir por primera vez una categoría para hidromieles en este tipo de certámenes a nivel global entonces le dije señor usted sabe que está hablando de la provincia de Misiones si sabe que yo trabajo con abejas y probablemente este sea el emprendimiento más chiquito del mundo si y bueno si usted lo entiende acepto y mandamos esas muestras que le hicimos acá en Alem y ganamos así nuestra primer medalla de oro en una competición mundial de toda la historia de la provincia de Misiones es la primera de Argentina y es la primera de Latinoamérica en un circuito mundial de vinos y espirituosas en la categoría nuestra que es hidromiel y ahí se entregaron dos medallas una fue para los Estados Unidos y la otra vino a parar en una chacra de Alem en Misiones así que eso fue maravilloso para mí fue muy emocionante porque lo hicimos todo a pulmón todo en familia todo en la chacra Fernando y yo estaba escuchando parte de aquella disertación donde vos les contabas al auditorio cómo se te fueron dando las cosas cómo llegaste a tener contacto con la gente que trabaja con los vinos los más capacitados en distintos lugares del mundo llegaste a trabajar con las bodegas más importantes que hay acá en la República Argentina para todo para llevar conocimiento hacia tu emprendimiento ¿no es cierto? Sí tuve el honor de conocer a mi ídolo personal el número uno que me parece yo admiraba mucho al señor Mariano y Paola es el director enológico de Routini Wine y es uno de los mejores enólogos del mundo y bueno después que gané la medalla no sé cómo terminamos visitando la bodega me llevaron a conocerlo lo conocí a Mariano y me invitó a almorzar y le mostré la medalla y no lo podía creer me dice pero escuchame esto es una medalla de oro a nivel mundial sí pero vos no sos misionero sí pero cómo tenés una bodega en misiones qué uvas tienen y yo no lo tenemos nosotros trabajamos con flores y fue muy divertido fue una experiencia fantástica y me dijo esto no se puede creer yo le digo mire yo quiero cambiar la historia de la provincia de Misiones yo quiero aprender de usted y me parece que esto es un modelo que se puede aplicar replicar y escalar en cualquier lugar del mundo en áreas tropicales y subtropicales pero yo necesito aprender de usted y bueno se empezó a reír y me invitó a trabajar con ellos así que trabajé hice tres vendimias consecutivas en Routini Wine con uno de los mejores tecnólogos del mundo y el año pasado hicimos otra vendimia con Sebastián Zucardi que me lo crucé en Mendoza después de dar una conferencia en la Universidad Nacional de Cuyo para 2.500 personas después me lo cruzo a Sebastián y charlamos un ratito y me invitó a trabajar con él Sebastián Zucardi es un tecnólogo muy prestigioso de Argentina es tercera generación de enólogos de la familia Zucardi y ellos iniciaron un emprendimiento que a mí me encanta me encantó me inspira muchísimo que se llama Piedra Infinita de Zucardi Valle de Uco esa bodea fue elegida dos veces consecutivas mejor viñedo del mundo 2019 y 2020 así que de acá de la chacra en Alem terminamos trabajando en el mejor viñedo del mundo para aprender cómo cómo se trabaja qué es lo que piensan qué están viendo por qué pudieron hacer eso y bueno ahí nos presentaron un equipo de gente tanto en Routini como en Piedra Infinita a equipos enológicos internacionales de Francia de California de Estados Unidos de Portugal de Nueva Zelanda de Italia hay enólogos argentinos había un enólogo de Armenia bueno y gente que viaja por el mundo por las bodegas del mundo haciendo vinos así que fue súper nutritivo aprender de de estas eminencias del mundo del vino de Argentina y a su vez todos estos equipos internacionales de trabajo para traer esta tecnología para misiones y en este momento misiones está como de avanzada en este tema porque con una medalla de oro a nivel mundial tenemos un premio a nivel Mercosur en la expopícula de Mercosur con un escumante está declarado interés provincial el primer emprendimiento hidromial declarado interés provincial en Argentina y con todas estas experiencias la verdad que esto traspasó las fronteras y hoy estamos colaborando con gente en un montón de países porque hay mucha gente que está en las mismas condiciones que muchas personas en la chacra de misiones en superficies pequeñas acosados por monocultivos expuestos agrotóxicos intentando pensar otra forma de trabajar y vivir en el chacra o en el campo pero el objetivo fundamental ahora es cómo vamos a reconstituir biodiversidad y cómo la vamos a reparar y las abejas son la llave una llave de éxito para esto porque todas las cadenas tróficas dependen de las abejas en parte todo lo que es terrestre toda nuestra fauna y flora depende de eso y más del 70% de los alimentos que nosotros comemos dependen de la polinización entonces la abeja incluso hay una charla en una universidad en Londres en donde se debatía cuál era uno de los animales más importantes del mundo qué especie viva era la más irreemplazable del mundo y así eligieron a la abeja como el ser vivo más importante del mundo por el impacto que tiene en todos los ecosistemas y en la cadena alimentaria y fundamentalmente para nosotros Fernando y tu objetivo cuando yo te pregunté uno de tus objetivos por supuesto uno de ellos es crecer con tu emprendimiento me imagino que querés vivir vos de eso y toda tu gente en lo posible que se vaya sumando pero vos me contestaste modificar la matriz productiva de emisiones con lo cual no es un objetivo solo tuyo y de tu gente cercana vos querés que los misioneros que los productores misioneros puedan incorporarse a este trabajo al trabajo con la miel al alejarse de los agrotóxicos al reconstituir la biodiversidad básicamente sí porque esto era un problema muy chiquitito en una chacra muy chiquita con un microemprendedor sin recursos en un pueblo del interior de Argentina ahora lo que entiendo después de haber hecho lo que hicimos y viendo el potencial que existe tanto en misiones como en otras partes del mundo yo lo que creo que esto es la próxima generación de bodegas para áreas tropicales y subtropicales y va a tender a contribuir a muchas comunidades que estén en estas situaciones entonces se volvió un ejemplo nos contactó gente de muchísimos países hoy mi trabajo una de las conferencias la que vos viste se está tomando como un caso de estudio para una red global de emprendedores de 20 países que está liderada por un chico que es un MBA en economía de Harvard en Harvard en Kellogg's en Stanford en el MIT y en Singularity que son un grupo de las mejores universidades del mundo y esto se está viendo en un montón de países incluso estoy colaborando con ensayos también con este compañero que estaba trabajando conmigo de Armenia haciendo algunos ensayos en Armenia también entonces si tenemos flores y tenemos biodiversidad esta actividad es viable y yo quiero que Misiones sea vanguardista en este sentido y bueno para esto hace falta inversiones acá hay personal capacitado no hay absolutamente nada así que todo esto está pasando porque empezamos en Alem y empezamos a ver en familia y en un pequeño emprendimiento cómo mejorar la calidad de la vida de la gente en la chacra y a su vez el propósito de por qué vamos a hacer esto y la hidromiel es una bebida alcohólica pero es solamente un elemento para nuestro propósito como proyecto que es restaurar biodiversidad en Misiones y que podamos aprender a producir con y de el monte entonces es un desafío enorme necesitamos yo me gustaría llamar a la caballería cualquiera que nos quiera ayudar personas empresas lo que sea pero creo que ya tenemos suficientes elementos como para que Alem pueda ser declarado capital provincial de la hidromiel en algún momento ojalá y nos queda un camino larguísimo para investigar para avanzar fíjate la actividad pícola argentina es potencia mundial en producción de miel y es una potencia mundial en producción de vino y es una potencia mundial en términos de ecosistemas y biodiversidad entonces yo quiero conectar estas cosas y tenemos que seguir avanzando mejorando investigando invirtiendo hay un camino que no tiene límites para misiones en este sentido y me estoy encargando de llevarlo adelante vos crees que así como Mendoza es bueno hoy es la capital de Argentina en lo que hace los vinos y una de las capitales mundiales vos crees que pase lo mismo con la hidromiel en misiones absoluta y definitivamente me parece fantástico porque la abeja está considerada como un parámetro de calidad bioambiental cualquiera que esté trabajando con abejas ahora necesita obligatoriamente para tener éxito erradicar agrotóxicos y eso contribuye primero no estamos contaminando nada hay que cuidar los arroyos la tierra la selva la biodiversidad y es todo lo que yo quiero hacer como propósito de proyecto y esto es solamente un alimento pero es una manera industrial de poder hacerlo darle valor agregado no estamos haciendo commodities son ediciones limitadas súper exclusivas que son completamente endógenas de la provincia de Misiones y me parece un desafío tremendo tanto para la provincia como para la Argentina y para toda Latinoamérica esto ya está pasando en un montón de países se está replicando me ha tocado colaborar con gente en Costa Rica en México en Perú en Brasil la gente está llamando porque se vuelve muy interesante y yo creo que todos los misioneros tenemos en el corazón la selva el monte y tenemos que empezar a no solo conservar sino reconstituir regenerar y ese es mi reto agronómico para los próximos años supongo que para el resto de mi vida trabajar en misiones y ver cómo se puede llevar adelante Lo último Fernando te están escuchando en toda la provincia y muchos de nuestros oyentes y muchos de los lectores de Misiones Online donde se va a replicar después esto son productores si quieren contactarse con vos si quieren pedirte consejos si quieren sumarse ¿cómo lo hacen? Mirá nos encuentran en redes sociales mi nombre es Fernando Briss en Facebook y si no en Instagram tenemos una pequeña paginita que se llama Briss Consult Mideri soy yo y mi teléfono acá no hay marketing ni nada de estas cosas pero todo es orgánico digamos la gente que nos está siguiendo la gente que nos ayuda son personas que no conocen son clientes son incluso profesionales de distintas disciplinas de distintos países que están diciendo si mirá que bueno si se puede hacer esto porque acá se conecta tecnología gastronomía ecosistema es lo que llaman triple impacto entre otras cosas pero es una forma linda de disfrutar la chacra acá no hay que fertilizar no hay que podar no hay que nada de estas cosas las abejas hacen el laburo trabajan todo el día no falta nadie están firmes ahí hoy que es feriado están laburando todas si ahora mirá ahora está todo florecido todo lo que es por ejemplo pitangas cerezas estas cosas están todos los árboles florecidos hay muchísimas plantas en misiones que nada solamente florecen y las abejas están ahí así que si pones una flor estés donde estés vas a ver una abeja en misiones seguro